Con la firma de un convenio sin precedentes y la instalación del Comité Municipal en Benito Juárez, la gobernadora Mara Lezama hizo el lanzamiento formal de la Estrategia Integral para la Construcción de la Paz en Quintana Roo, que tiene como base la participación ciudadana y a las personas como centro de las acciones y como objetivo atender las causas de la violencia. Lo más relevante y significativo será la participación ciudadana en los comités de Construcción de la Paz, apuntó Mara Lezama luego de firmar un convenio de coordinación entre el Gobierno Estatal, el Ayuntamiento de Benito Juárez y la Fundación Abriendo Puertas. Y con parte de la Construcción de la Paz, hemos hecho una inversión histórica en seguridad pública con la adquisición de más de 689 vehículos, equipamiento, chalecos balísticos, un helicóptero que sirve para poner a nuestros policías en condiciones óptimas de enfrentar el crimen. Pero hoy estamos aquí de atacar las causas, y atacar las causas requiere de una estrategia de profundidad social, cuyo punto central es la inclusión. Mara Lezama precisó que la construcción de la Paz en Quintana Roo requiere coordinación y esfuerzos solidarios de todas las partes, trabajando todos los días 24-7, con ejemplos, con actitudes de armonía, escuchando y atendiendo a todas y todos. Mara Lezama aseguró que para atacar las causas de la violencia se requiere, en el marco del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, de una estrategia de profundidad social, cuyo punto central es la inclusión de la sociedad en su conjunto en la lucha contra el flagelo de la inseguridad. Con imágenes de Javier Sely se informó para Notivision, Víctor Salazar.